Hola amigos de youtube soy yo Franco, seguro que muchos han visto que tienen gatos de mascotas hoteles y han visto otros otros bueno afuera me encontré con ese de allá de todo lo que me puedo sacar ¿no bien? ah si ven parados sobre la rama de ese árbol en mi patio bueno en el patio trasero ven que se mueve cuidado está ahí en el árbol ahí bueno ahí se fue bueno ahora tengo que cortar chicos